Toque de queda, 89.9% de camas de intensivos ocupados y récord de infectación por coronavirus. Ese es el panorama que tenemos y que, bueno, que teníamos al concluir la semana en el día de ayer. Ayer domingo se implantó un nuevo récord, un nuevo récord de infectados en 24 horas en el país. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública, 2012 personas dieron positivos a la prueba de coronavirus, siendo esta la cifra más alta de infectados en un día. En total, al menos 62.908 personas han sido confirmadas con el COVID-19 con una tasa de positividad de 33.10. La cifra de muertos reportado es de 8 para un total de 1.063 fallecimientos. Por otro lado, el uso de camas en unidades de cuidados intensivos del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo llegó al 89.2%, según informaciones del Servicio Nacional de Salud. La ocupación de camas de cuidados intensivos mantiene constante crecimiento por las incidencias de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. En contraste con esto, este fin de semana, 954 personas fueron detenidas por violar la disposición gubernamental del toque de queda. Desde el martes 21 de julio a la fecha, han arrestado al menos 4.107 personas, siendo el día con más detenido el primero, 1.436. Yo pienso que las autoridades, como decíamos, no deben caer en ese juego que mucha gente ha puesto en funcionamiento con el asunto del toque de queda y los apresamientos durante él. Carolina. Sí, como decíamos, Amado, creo que no se puede seguir relajando, no solo lo que tiene que ver con el toque de queda, sino las medidas. Cuando hablamos de medidas, ¿cuáles son las medidas? O sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Más allá de que haya un establecimiento de que ya a las 5 de la casa y los días de la semana a las 7 de la noche usted debe de estar en su casa. Pero hay un problema mayor en las casas, en los hogares, en los campos, en el compartir del día a día, en los famosos junte. Creo que ahí está radicando mucho el problema que estamos viendo, de que la gente ha relajado en un grado mayor todo lo que tiene que ver con cumplir con el distanciamiento. Señores, estamos hablando de una tasa de positividad de un 30.3. Vamos a decir un 30. No, 33. 33. 33. 33 puntos y pico. De cada 10 personas, 4 o 3 tienen COVID. Es decir, que cuando usted se reúne donde el amigo, donde la tía, que usted fue a ver a papá en el día de ayer, que fueron todos los nietos, que fue toda la familia, de los que estaban ahí, si habían 10 o 15 mínimo, vamos a poner que habían dos positivos. Eso es lo que te dicen los porcentajes. Eso es lo que te dicen los datos. Relajamos la medida, ¿no? Porque Juan se cuida, porque la novia de Juan se cuida, porque el amigo de Juan, que se va en el carro con él al trabajo, también se cuida. Y cuando viene a ver, estamos todos infectados. Señores, nosotros estamos hablando de datos, de cifras muy elevadas. Y va a seguir en aumento, porque la gente cree que es un relajo. La gente cree que el COVID no se contagia, que el COVID no mata, que no mata a tu familia, a los más vulnerables de la casa. Pero tenemos la otra bendita realidad, que los sistemas de salud, los hospitales, los centros médicos privados, no dan abasto, como lo han dicho ellos, para atender a los ciudadanos que llegan enfermos por COVID. Y si usted se enferma de otra cosa, que le dé un infarto, por ejemplo, no hay salas de UCI para atenderlo, porque están ocupadas por el COVID. Esto es serio. No podemos, señores, relajar. Ya uno no encuentra qué hacer o qué decir para que la gente entienda. Hay que ver, y yo lo voy a buscar, como en algunos sectores de Santo Domingo. Están como si nada. Y estamos hablando de una de las ciudades que en estos momentos está más afectada. Pero no obstante, parece que no ven la fila de ciudadanos que quieren hacerse las pruebas, porque hay un problema, o sea, es una situación real que nosotros tenemos. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza que tenga la policía que estar haciendo cientos y cientos de arrestos. Pero eso es lo de menos. Tenemos que en algunas comunidades le han tirado piedra, como en el anterior pasado toque de queda. Le han tirado piedra a las policías. O sea, yo me pregunto qué es lo que somos. Tenemos capacidad de pensar, de razonar, o sencillamente somos irresponsables que no nos importa. Cuando usted vive en una sociedad, se supone que usted debe de someterse a lo que se establece para el beneficio de todos. Ahora, si usted vive solo por allá, que usted viviera en Marte, que usted viviera en una isla, usted puede hacer lo que usted quiera. Entonces, hay que cumplir con las medidas. Y es como he dicho, si fuera que usted o yo, el que le dé el COVID de manera irresponsable, se muere solo y ya no hay problema y que se desaparezca en el aire, que usted le causa un problema a todo el mundo. Y eso es lo que hay que entender. Así es. Bueno, aprovecho antes de pasar a Fulvio para su comentario con relación a este tema, para saludar a Francis, que se acaba de sumar al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Yerjan, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia, que nos permita desenvolvernos en este inicio de semana y durante el resto. Como no, Fulvio. Sí, doctor. Darle las felicidades de padre, aunque ya pasó. Sí, sí. Pero es válido darse la francia a Yerjan, a usted, doctor. Sí, sí, gracias, gracias. Y a todos los que son padres, y a Israel también, que está allá. Bien, ese porciento de positividad que reflejan los datos es alarmante. Cuando ya en un estado de un país desarrollado hay porciento de positividad que pasa en el cinco porciento, hay una alarma total, doctor, una alarma total. Y aquí estamos seis veces más, siete veces más, y sin embargo, andamos como si nada fuera, como si nada pasara. La verdad es que sería interesante, la frase que Yerjan acaba de decir, nos cantamos y nos lloramos. Sí. Pero lo cierto es que el pueblo está reaccionando acorde a los primeros pasos que las mismas autoridades dieron y que en principio se suponía que estábamos en un proceso en que la autoridad estaba alcanzando o estaba buscando, estaba buscando el control y instruyendo a la población. Pero de un momento a otro, llegamos al punto en que se levantan las, el telón y el escenario es como si ya pasó, nos volvemos a reencontrar, a reencontrar. Y es que los pasos que se dieron estaban íntimamente ligados a otros propósitos. Y la población no entendió, en su gran mayoría, ese cambio, esa especie de crossover a la realidad que es eminentemente peligrosa cuando se toma la cotidianidad sin tomar en cuenta de que vivimos en una covidianidad. A esto se le suma la ausencia de decisiones pertinentes, la ausencia de acciones pertinentes, que debiendo utilizar las pruebas masivas, las fueron manipulando, manipulando al punto que hoy estamos en un aprieto porque los mismos laboratorios que hoy tienen facultad para tomar las muestras, tienen un gran negocio a 1600 y 1800. Ahí empieza nuestra desgracia, que todo se convierte en un gran negocio como son las mascarillas, que independientemente de que las mascarillas son, han resultado ser un gran negocio para algunos, resulta que para el Estado y el control del COVID son una necesidad. Y para uno poder establecer esa necesidad, no se puede permitir que se convierta en un gran negocio, de 400, de 300, de 150, de lo que sea, cuando esto tiene un costo, fuera. Aunque se hayan escaseado, ya esa escasez está cubierta. Pero siguen insistiendo, y yo digo que el Estado debió de intervenir ese negocio, para facilitar a la persona que utilizaran más las mascarillas. Y concluyo, ustedes han visto lo que ha dado el parte noticioso. En redes sociales, primero, el presidente o el comisionado de la presidencia, advirtiendo que le ayudemos a comprender por qué los enfermos o los positivos con alto riesgo no usan las camas, 4 mil camas de aislamiento y no las quieren usar, dice. A lo que corroboró el propio ministro, pero se contradice en la información del sábado que estamos llegando al umbral del 83.2% de ocupación prácticamente. Con esa diferencia, a mí me dice que estamos al punto de colapsar. Pero entonces se contradicen al decir las cosas. Yo espero que comprendamos en este inventario que he realizado que ciertamente es una responsabilidad individual y colectiva. Pero quizás sea el reflejo de la misma distorsión con que han manejado el gobierno al acostarse las palomas, es aún peor. Es como dejarle un gran problema al que va a entrar. Bueno, gracias, Fran. Y miren, yo decía al principio, cuando comenzamos el tema, como una forma de introducirlo, que quizás lo que... Definitivamente yo estoy convencido. Y miren que yo soy una persona que me he pasado la mayor parte de mi vida, bueno, toda mi vida profesional defendiendo los derechos, porque eso es lo que he hecho toda mi vida como profesional del derecho. Y defendiendo las libertades públicas y esas cosas. Pero indudablemente que he comprendido al paso del tiempo que este es un país que no se arregla si no es a la fuerza. Lamentablemente somos una sociedad con esa idiosincrasia. Es a la fuerza, es a la patada, es a palos. Lo que quiere decir que lo más prudente sería buscar la forma en que va samentado en la ley, en la ley vigente, o legislar para ello durante el toque de queda o la violación al toque de queda sea una sanción más drástica que una simple multa de mil pesos que a veces ni te la ponen, a veces ni te la cobran. O sea que la única manera en que vamos a quedarnos en la casa es si cuando usted lo agarran en la calle, usted sabe que va a durar 15 días preso. Aunque tengamos que cerrar el pabellón bajo techo y meterlo todo ahí como vaca vieja. Bueno, tenemos dos lugares ahí, el pabellón y el San Martín. Exactamente. ¿Por qué? Porque está visto, señores, que no hay otra forma. Y si esto sigue como va, llegaremos a un momento en que el 90% de los dominicanos nos infectaremos y una gran parte de esos dominicanos van a morir. Entonces tenemos que hacer algo. Y la única manera es esa. Los americanos son gente sumamente práctica. Yo siempre he admirado la practicidad del norteamericano. Los americanos tienen un dicho que dice para hacer una tortilla hay que quebrar algunos huevos. Parece ser que para parar el COVID hay que quebrar algunas cabezas en este país. Dios mío. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No hay de otra. O sea, no es un relajo. Pero, bueno, señores, señores. Analízalo desde el punto de vista. Yo no digo más de darlo. Estoy hablando de darle palos. Del reflejo. Como la India. La galleta, la India. Le damos a palo que... Del reflejo de la actuación del Estado que en principio era... Sí, sí, pero... Es que tú no puedes justificar lo que pasó ayer con lo que está pasando hoy. No, no, no. Porque ya eso pasó. Está pasando hoy. Sí, pero no. Está muy latente. No es que no es con niños que tú estás lidiando. No, no, no. Tú estás lidiando con un pueblo que es adulto. Esos lodos. No, no, no. Óyeme. Esos polvos. No, no. Olvídense de lo que pasó. Esos polvos. Quizás tú no estás buscando una justificación política a eso, pero no. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo está pasando... Lo que está pasando hoy es hoy. Escúchame. Lo que yo estoy diciendo está pasando... Quítate el traje de político. No, no. No, no. Espérate. No, no. No me lleves a ese terreno. No me lleves a ese terreno. Yo no te estoy llevando. Yo te estoy planteando. Ahora, amado. Quítate el traje de político. Me lo quité. Me lo quité. Ok. El Estado, el sábado, no estoy hablando de la época de elecciones. Ok. El sábado y ayer, domingo, esas son las declaraciones del Estado en contradicción con lo que se plantea el sábado y el viernes. Es decir, el Estado está totalmente distorsionado en su plan porque el Chupani habla una cosa y el otro habla otra. Chupani. Chupani. Chupani, qué sé yo. Rosa Chupani. Entonces, cuando tú ves un Estado que se contradice, él mismo, como se contradijo que yo dije en aquella ocasión, volviendo a mi traje de político, debió de estar cancelado el ministro aquella vez. Yo creo que tú no te lo quitas nunca. Ninguno de nosotros. Pero, 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 yo estoy de acuerdo. Ninguno de nosotros. Lo que me refiero es que nosotros... Pero, oye, Francis, yo estoy de acuerdo con que el ministro en aquel momento... Que hay una distorsión. El pueblo está viendo, primero, que perdió el control del Estado en los lineamientos que en principio teníamos. Y no llegamos a ningún lado cuando pasamos los tres meses. Que nunca se ha respetado. Nunca se ha respetado desde el Estado la convicción de que están haciendo un trabajo para bien. Estamos en lo mismo. Lo que está pasando. Claro que sí. No lo justifica. No lo justifica. No lo justifica. No lo justifica. ¿A quién le conviene que no se le pegue el virus al Estado? No, 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 no. Pero yo lo dije. Esto es un asunto individual y colectivo. Cuando yo hablo de individual y colectivo es que hablo de una responsabilidad de nosotros. Ahora, hay una población... Lo que pasó no justifica lo que está pasando hoy día. Pero usted no recuerda que yo dije en mi comentario que hay una parte de la población que parece no entendido que la cotidianidad debió de convertirla en covidianidad y que entendiera que esa apertura, que este proceso de reintegración pareciera como si todo hubiese pasado. Tú no me entendiste, Carolina. Vamos a la pregunta del día. Y yo lo dije al principio de mi comentario. Definitivamente no vamos a llegar a ningún camino con esto. No, no. ¿Considera usted que las medidas impuestas por las autoridades son efectivas para detener contagios del coronavirus en el país? Ninguna efectiva. Miren. Recuérdese. 829-451-3381 en nuestra vía para comunicarse. Ninguna efectividad. En principio. Solo a través del WhatsApp. Aquí, doctor, se ve algo. El coeficiente de inteligencia del pueblo dominicano, el promedio es el 82. Se ve también que hay dentro de la sociedad, segmento de la sociedad. La parte de clase media, clase media alta, la parte educada, la clase baja. Al pie de la letra, cum. Sí, sí. Al pie de la letra, tú ves las personas con mascarilla, el distanciamiento, el respeto. Pero tú te vas a los sectores más populares. Franci tiene una para cada traje. Más populares. Más populares. Eso es bullying. Y tú encuentras en esos sectores más populares un irrespeto hasta por la misma vida. Sí, claro. Y no le temen a nada y no toman en cuenta nada. Y ponen en riesgo a todo el mundo. Mira eso, mira eso. A todo el mundo. Pero incluso yo también debo decir que aún en la clase media, a veces hay su sexo. Se está dando. ¿Qué lo hacen? Más cerrado. Lo hacen a nivel familiar. Se está dando. ¿A esas jóvenes la movieron? ¿La estaban moviendo del lugar de trabajo de ellas o cómo? No, 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 no. No, no. Mira, es el patrullaje. Porque recuerda que los fines de semana. Se atraparon a los muchachos. Entonces las mujeres vinieron a defender. Las siete de la noche prácticamente es de día. Pero lo que queremos destacar con esto es que nosotros no podemos justificar que pasó, pasó con muchos comunicadores que justificaban lo del, lo del, se acuerdan aquello del toque de queda que decían, ah, que el COVID solamente se pega de noche. No, lo que se está buscando es, de cierto modo, si se quiere limitar el tránsito de la gente en horarios que no sea tan necesario como es el de la noche. Incluso ya la OMS este fin de semana dijo que a los países les recomendó precisamente controlar si la OMS, porque no se sabe, pero por lo menos, ¿verdad? Uno se guía de ello en algunos aspectos. ¿Qué dijeron? Que tratan de controlar. Ah, como me están dando la razón, amado. Que tratan de controlar el tránsito en hora de la noche. Y hay gente donde se justifica la acción de algunos países del toque de queda. Lo importante es no justificar las acciones de alguna gente, porque tampoco podemos decir que la mayoría. Porque esos grupos que se juntan a los colmadones, que se juntan a las esquinas a Bebés Romo y a Bochinchar, no son la mayoría del pueblo dominicano. La mayoría realmente sí está cumpliendo. Tampoco es el comportamiento. En San Francisco de Macorillo he visto mucho control de nosotros mismos. Sí, de la mayoría, tú sabes, pero hay un grupito que hay que trancarlo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de... Si lo trancamos, después nos vengamos a votar el policía. Mira, fue un abuso. No, fue con la policía. Porque en el caso de las damas hay que destacar, yo ya, porque tú estás con ese venenito de temprano. Oye, enfóquenla con lo que vas a decir. Mira, las señoras están... No hay traje, no hay traje ahí. No, no. No hay traje ahí. Ah, yo no, no sé. En Amado y en Yallán. Amado, Francis y en la... Mira, esas señoras son muy respetuosas y están, valga la razón, están faltando al respeto a la policía. En el caso del señor, que lo has mencionado varias veces, hay que destacar que el señor en ningún momento le entró a golpe a la policía. Pero se resistió. Pero no lo enfrentó. Pero se proclamó el golpe tampoco. O sea, no puedes, amor, escucha, no puedes comparar el comportamiento de esas damas con aquel. Estuvo mal los dos, pero no es el mismo la manera. O sea, si buscamos el video y ponemos el del señor y lo de las damas, no podemos decir que es lo mismo. Porque él se agarró a la verja y lo despegaron de la verja a las fuerzas, pero no hubo abuso. Pero cómo, o sea, el comportamiento de esas damas es el mismo del señor, yo te pregunto. No, no podemos, porque lo has tratado de comparar. Pero qué pasa, la mayoría de comunicadores defendieron a ese señor que estaba en violación al toque de queda y provocaron incluso que cancelaran a esos policías que estaban en el cumplimiento de su función. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cuando a mí me agarren, yo voy a decir que tengo un niño chiquito que no me pueden llevar, me voy a aferrar de uno de los vehículos y no me pueden llevar porque soy un comunicador y es un abuso hacerle eso a un comunicador. Pero igual lo va a hacer la mujer. Es un abuso darle golpe a la mujer o hacerle fuerza a la mujer o es un abuso hacerle... Es que siempre hay una justificación y la ley es la ley y es para todo. Me refiero al comportamiento en el hecho. Es para todo. Vamos a ver el WhatsApp, ¿qué nos dicen los amigos? Entonces, vamos a iniciar con Juana Camacho que nos dice... Buenos días, en la Caperuza 2 tenemos más de dos meses que no mandan agua. Los valvuleros no abren porque dicen que se van. El encargado de INAPA, por favor, tome... Por favor, ¿por qué es eso? Pero hace dos meses que ellos no decían que se van. Pero, ¿y qué es esto, Juana? Hay atención a INAPA, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! INAPA siempre ha tenido problemas. ¿Y qué es lo que se va a hacer con INAPA? Es reflejo de lo que está pasando en mucha gente del gobierno. Ahora dicen que... No están trabajando. Como ya se van, ¿qué le importa? No, pero ella... No, pero es sinvergüenza. Muchachos, es la señora que dice que el valvulero dice que no la va a abrir porque se van. No, pero... Ella dice que es el valvulero. Pero que no dé el nombre del valvulero. Para llamarle. No hay que sonar que vive, para saber. Ah, entonces vamos a felicitar William Hernández, nos manda la foto de su esposa, que dice buenos días, deseo que me feliciten a mi esposa Praxedes, María, y mi hijo Roger Hernández, quienes hoy cumplen 27 de julio. Felicidades para los dos, ahí está la esposa del profesor William Hernández, están los dos. Bueno, ahí felicitaciones doble y celebración con todos los protocolos doble. Cero juntadera de gente. Felicidades, ahí está Juan José la Antigua, dice buenos días mis amigos. No es cuestión de mascarilla ni manitas limpias. Es presión, fuerza, y si hay que darle su palo a quien sea que se lo den. Yo me cuido por los míos. Mientras un grupo no le importa la vida y todo el sacrificio económico que se está haciendo, señores. Víctor Rosario dice buenos días, Víctor. El 3166 dice buenos días. Aquí en Arenoso la policía no hace nada, la gente bebe hasta tarde y nadie viene. La gente bebiendo y se quedan igualitos. El 8791 dice pero y el Penco, ¿dónde está? Que no sale por ningún lado. Ya se terminaron las funditas. ¡Ay! Bueno. Licenciado Manuel García dice buenos días. Un desastre las medidas impuestas. Estamos a la suerte. Que Dios nos cuide y nos proteja. ¿Cómo? Por último, amado, entonces vamos a leer. Alta Gracia Martínez de Pimentel. Buenos días para todos. Entonces, algunas opiniones. El COVID se pega nada más de noche durante el toque de queda. Pienso que el mayor foco de contagio del día está en los bancos y en supermercados. Eso no es cierto. No, no, eso no es cierto. Eso es una pregunta muy acondicionada. Eso no es cierto. El criterio que él tiene. Claro. Porque, mi dama, en los supermercados hay distanciamiento. Pero si usted quiere, salga de noche también. Alta Gracia. Vaya de noche. En las cajas. No le permiten entrar sin mascarilla. En los bancos. Usted tiene su manita limpia. Lo desinfectan. Hay algunos que le toman la temperatura. O sea, las medidas que están establecidas. El protocolo a nivel mundial. En los establecimientos. Ahora, en el junta, en el patio, en la casa, en el colmadón bebiendo. Ahí no hay mascarilla. Ahí no hay protocolo. Ahí no hay nada. Hay mucho coronavirus. En la chercha. Para llevárselo a su familia. En la chercha. Pero si ella quiere, puede salir en la noche sin problema. Trata de juntarse con los que andan uniformados. Yo voy a buscar el videíto. Como le hacen en la India. Para mandarlo, para ponerlo. Bueno. Señores. En Florida, entre sábado y domingo, hubo 9.300 infectados. Andan por los 423.855 infectados. Y que Estados Unidos, hay que decirle, amado, escúchame. Que va rumbo a los 150.000 muertos. Estados Unidos. Y Brasil, que jugó con eso. Que una gripecita. Va rumbo a los 90.000 muertos. Y México, que también jugó con eso. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que un amuleto, una cuestión que dice el presidente. Va para los 50.000 muertos. Va para los 50.000 muertos.